Hola, soy Luis Gómez, bienvenido a la comunidad de aprendizaje y a mi canal de YouTube. Soy médico internista y profesor titular de la especialidad. Actualmente dirijo la carrera de medicina en la Universidad Planista Mayo, sede Santa Cruz, aquí en Bolivia. En mi canal estaremos publicando algunos vídeos relacionados con las competencias docentes en el mundo cambiante de hoy. Por otra parte, tendremos algunos vídeos para los estudiantes relacionados con el enfoque de síntomas y el entendimiento de los mecanismos de producción de síntomas y síntomas. Y finalmente estaremos publicando algunos vídeos relacionados con la investigación. Te ayudaré a conformar tu proyecto ético de vida y a alcanzar el aprendizaje significativo. Y no olvides que cada tarde de lunes a las 6 de la tarde estaré con ustedes. Te esperamos y recuerda suscríbete a mi canal para obtener contenido relacionado con tu interés. Y deja siempre un comentario para garantizar una mejor comunicación personalizada. Chao.